Música De distancia mía mira luz, blow the sky Mía quiere esta planeta pero nega tu life Oh, oh, oh Má quiere tu un glitch dentro de Maitre Nigga, punto a save me Tanto con a papi que nunca me a quere Tanto con a papi que nunca me a quere Ahora me pasa de niggas, me realiza hasta que que corta Tanto con a mire con un en un meza Tanto con a bala de en que un en un meza It's like mi mama for struggle, nigga, é coita un blasting Why me dame, oh, oh, guisame, go bobo test me Catch me un ene, po explica me nada messa Mi meza, zi mi meza, hombros de auesa Glass de bira, si ame, pa me queira me messa Música 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 Música